Bienvenidos, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con la siguiente pregunta, internet, ¿Evolución o Revolución? Queremos iniciar esta primera parte de la conferencia hablando de qué es la tecnología. Diariamente nosotros estamos envueltos en diferentes tecnologías que nos facilitan la vida diaria, no solamente en el ámbito personal sino también en el ámbito laboral. Pero, ¿qué entendemos cuando hablamos de tecnología? José Manuel de Pablos define tecnología en los siguientes términos. Un proceso o procedimiento, a veces complejo pero no siempre, para efectuar una variada serie de actividades humanas con el fin de obtener un resultado materializado en un trabajo, sinónimo de un producto material o fruto de ese esfuerzo o proceso, siempre para ser utilizado por el ser humano en pos de una mejora de su calidad de vida. Desde nuestra perspectiva podemos entender que la tecnología es positiva siempre y cuando, como nos ha indicado el autor, esta tecnología está en función de poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestra situación y nuestra condición de personas y de seres humanos. Cherry Turkle también hace mención a otra definición que consideramos interesante compartir con ustedes. Ella plantea, el aumento de las interrelaciones entre el hombre y la tecnología por una parte y de las relaciones con otros seres humanos a través de la tecnología por otra, hacen que lo específicamente humano y específicamente tecnológico sea más complejo de distinguir. Y lo interesante de esta definición es que a continuación ella plantea la siguiente pregunta. ¿Vivimos sobre la superficie de la pantalla o dentro de la pantalla? Partiendo de estas dos definiciones, creemos oportuno precisar algunos conceptos que tienen que ver con el ámbito de Internet para poder después reflexionar si realmente Internet ha sido una evolución o ha constituido una revolución en lo que se refiere al ámbito de la comunicación. La primera pregunta respecto es responder. ¿Qué es Internet? Vamos a partir de una definición sencilla. Internet es una red mundial de ordenadores conectados entre sí con el fin de intercambiar información. Esta definición que es básica es realmente lo que es Internet. Internet no deja de ser una conexión que ocurre entre varios ordenadores a través de una tecnología, sea inalámbrica o sea a través de otro medio como puede ser la fibra óptica o un cableado, en el cual en cada uno de estos ordenadores hay información a la cual nosotros podemos acceder de una manera determinada. Lo que ha permitido Internet en los últimos años es que esa red de ordenadores puede estar conectada a través de diferentes dispositivos. Ya no es el tradicional ordenador, sino que hoy por hoy podemos tener dispositivos móviles u otro tipo de dispositivos que puedan permitir ese acceso a la información que está alojada en estos servidores o grandes ordenadores. Por hacer un poco de historia, cuando en 1957 Rusia pone en órbita el primer satélite artificial llamado Sputnik, pues comienza una carrera en diferentes ámbitos, pero también en el ámbito de cómo controlar la información que a raíz del proceso que había ocurrido alrededor de la Guerra Fría hacía que los diferentes países tuvieran que tener una información inmediata y poder coordinar los diferentes centros que estaban distribuidos alrededor del mundo. Por esta razón surge ARPA, que es una creación de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación. Esta Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación ARPA tenía un objetivo, poder permitir que desde Estados Unidos se pudiera coordinar y mantener contacto en cualquier conflicto que pudiera ocurrir, contacto con las diferentes bases y centros militares distribuidos en el mundo. Aunque parezca paradójico, lo que hoy nos permite comunicarnos de una manera inmediata, en sus inicios tenía un objetivo, un objetivo militar, que era mantener la información de todos los puntos militares que existían en ese momento. En la imagen que estamos viendo ahora, vamos a poder observar los diferentes equipos que configuraban esa primera iniciativa de una red mundial que permitiera interconectar ordenadores con el fin de intercambiar información. También podemos observar quiénes fueron los fundadores de este primer proyecto inicial con el cual surgió Internet. En este proceso hay un momento importante, el momento en el cual el ámbito militar deja paso al ámbito académico. Este proyecto de ARPANET en el cual participaban activamente universidades americanas, se plantean de que esta tecnología también puede estar al servicio y a la disposición del ámbito de la universidad, del ámbito de la educación y en particular del ámbito de la investigación. En lo que refiere al lenguaje, tenemos que recordar la figura de Tim Berners-Lee. ¿Por qué? Porque él fue el creador de la World Wide Web, lo que hoy conocemos como las páginas web o los websites. Él desarrolló un código, un lenguaje, que permitía que los ordenadores pudieran interactuar con el usuario de una manera más fácil, más sencilla. Pero también ha permitido que cualquier usuario, conociendo este lenguaje, pudiera crear contenidos para la gran red mundial. ¿Cómo funciona Internet? En la gráfica que vamos a ver a continuación, vamos a poder identificar, en líneas generales, cómo es el funcionamiento de la red. Primero, hay un terminal, un cliente, que son nuestros ordenadores, nuestros dispositivos móviles, que introduciendo una determinada dirección, se conecta vía Internet al servidor al cual hemos incluido esa dirección. Una vez que nuestra solicitud llega a esta información que se encuentra en un servidor remoto, el servidor remoto reenvía a nuestro terminal, a nuestro cliente, como también se le suele llamar, al equipo que estamos utilizando, la información que hemos solicitado. Esto ocurre a través de un protocolo, un protocolo que se conoce como HTTP. Este protocolo es el que le permite a Internet y a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados en la red poder intercambiar información. Después de esta breve explicación sobre cómo funciona Internet y sus alcances, nos planteamos, ¿estamos realmente ante una evolución o revolución? Algunos investigadores señalan que estamos, en realidad, ante una evolución. Diferentes tecnologías han ido desarrollándose con el paso del tiempo y lo que ha existido es una confluencia de diferentes tecnologías que ha permitido el desarrollo de otros contenidos, de otros medios digitales, que en realidad han sido el aporte de diferentes especialidades y tecnologías y que hoy por hoy lo que está permitiendo es que, de una manera más rápida, de una manera más ágil, podamos tener información de una manera más inmediata. Otro sector plantea que realmente se trata de una revolución, en el sentido de que, si bien es cierto que la evolución ha permitido que las nuevas tecnologías se vayan desarrollando, también es una realidad que, conjuntamente con esta evolución de la tecnología, también ha ocurrido una revolución en el sentido de que, se han ocurrido cambios en los procesos de comunicación, en los procesos de interacción entre las sociedades. En la actualidad, no podemos imaginarnos una sociedad sin internet, entre otros aspectos, porque gracias a internet, no solamente estamos manejando la comunicación personal o del día a día que podamos tener con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es que, hoy por hoy, internet constituye un canal de intercambio de información en ámbitos como la economía, la cultura, la educación y, por supuesto, la comunicación. Internet ha cambiado los modelos de comunicación, lo cual está originando cambios incluso en la forma de concebir y entender esa realidad que nos rodea. Finalmente, con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, también tenemos que hablar de una brecha digital. Hoy por hoy, podemos hablar de sociedades que no tienen acceso todavía a la comunicación, a la comunicación digital, y sociedades que están planteando sus modelos de desarrollo, sus modelos de negocio, en función de una tecnología que va a estar siempre a disposición del ciudadano, a disposición de las sociedades y a disposición de las organizaciones y empresas. Esto marca, definitivamente, la forma de establecer las estrategias económicas, políticas, sociales y culturales de nuestras sociedades. Con estas ideas y con las lecturas que hemos previsto en este primer tema, vamos a profundizar en los foros de debate sobre si realmente estamos ante una evolución o ante una revolución en el ámbito social gracias a la influencia de las nuevas tecnologías. Pero lo más importante también es analizar cuál es el papel de la persona, del ser humano, en esta nueva concepción del mundo, de la vida y de las sociedades. Gracias. 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 Gracias.